El francotirador ahora llega al mediodía Y lo que yo pensaba que solamente era Pepe Galvez Ya no sería solamente Pepe Galvez Sino que también ya está involucrado otro alcalde Los documentos que yo voy a dar a conocer públicamente Y que espero porque la justicia llega Ya no deben de permitir que Pepe Galvez continúe en el cargo Y mucho menos Manuel, Manuel García, ¿no? Me saluda Pepe Galvez Pepe Galvez Pepe Galvez Lo que corresponde es que usted venga mañana al mediodía No hay ningún problema Ustedes se van a enterar, por ejemplo, por qué Boris Díaz Guamaní Es el gerente municipal de Parcona ¿Y de dónde viene esto? Ustedes se van a enterar el por qué De la participación y de la aparición De la señora Carlota Yudi Ramírez Palomino de Galvez De la señora Elizabeth en Guadalupe Todos el día estoy en su programa Todos el día estoy en su programa Amigos, buen día Ok, señor alcaldes Al que usted le dice lo cito Lo cito Lo cito Casa de lujo y chofer ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé El francotirador A las doce Por Radio de Recuerdos Noventa y uno punto tres Casi Sudes Estar Por Radio de Recuerdos Yo no sé Hola ¿Qué Yo mentions Lo Cról Clá Tudo Acười adds El Bell